Ciudad de México. Guión Antoni Bourdain, el rebelde de la cocina, vino México en 2013, uno de los establecimientos que visitó fue la Fonda Margarita en la Colonia del Valle. Ahí disfrutó de un desayuno sustancioso, bien servido y con sabor. Probó los clásicos frijoles tirados, el chicharrón en salsa verde, el menudo y el cerdo en verdolapas. En el programa, Sin Reservas, Antoni cuenta que es un lugar familiar para desayunar, fundado por la familia Martínez desde hace mucho tiempo. Al estadounidense le sorprendió el tamaño de la operación gastronómica del establecimiento. En fin, dijo respecto a la Fonda que era un buen restaurante. El protagonista de No Reservations fue encontrado muerto en la habitación en un hotel en Francia, informó este viernes la cadena de noticias CNN. Nota relacionada, detalles del suicidio del famoso chef Hansen y Bourdain en aquella visita a México. También degustó platillos en las migas de la güera, ubicada en el barrio Bravo de Tepito, la mascota, en el centro histórico. En Oaxaca visitó un restaurante en el municipio de Teotitlán del Valle, además dio un recorrido por la ciudad de Puebla. AX